como estaba diciendo que se ha trabado un poquito la webcam a mí me sirve de mucho y es lo que vamos a hacer hoy en este vídeo permitidme irme al dragon ball z budokai 2 y hoy os voy a enseñar el life hack el truco sobre cómo conseguir todas las habilidades todas y ir llenando las habilidades para vuestro personaje vale para ello bueno yo lo he hecho después de completar el modo historia no es necesario completar el modo historia pero lo que tenéis que hacer es iros a editar habilidades vale nos vamos a ir a editar habilidades voy a poner el mando aquí vale y como ya sabéis me voy a ir a las habilidades a editar cápsulas tengo un 30% como estáis viendo vale tengo un 30% y tengo a goku por ejemplo yo con goku pues no tengo el super saiyan no tengo el super saiyan porque bueno pues no hice la historia como debía en su momento y no lo conseguí pues bueno el truco es muy sencillo aquí en el menú de editar cápsulas vamos a pulsar l1 y l2 a la vez sin soltarlo vamos a entrar a editar cápsulas vamos a seleccionar a goku las habilidades vamos a irnos para atrás veis como el porcentaje de las habilidades ha subido a 31 esto lo podéis hacer con todos los personajes vale te va dando habilidades aleatorias mira 32 voy a hacerlo a saco voy a hacerlo a saco 33 así hasta 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 conseguirlo todos es decir va subiendo el porcentaje 34 me parece realmente me parece realmente brutal este truco me parece increíble es un hack bueno a lo mejor tal vez por esto no remasterizado en el budokai 2 a mí me parece brutal me parece brutal de hecho voy a subir una serie de vídeos de budokai 2 porque quiero darle quiero darle bueno eso eso que se merece el budokai no 37 como estáis viendo sin dejar de pulsar el l1 y el l2 vale que es lo que estoy haciendo yo 38 seleccionáis al personaje le dais ahí y salís 38 perfecto y salís 39 va subiendo el porcentaje y así lo vamos a tener todo al 100% 40 así infinitas veces como digo quiero darle un poco una oportunidad a este juego porque hay cositas muy interesantes como fusiones fusiones que que bueno que son realmente increíbles son brutales es un pequeño truco para que veáis que bueno que nos van dando habilidades yo tengo el 42% podrían darme el super saiyan goku pero es bastante difícil que nos den las habilidades vale es bastante difícil que nos las den cambiando el personaje nos pueden dar habilidades de forma más rápida yo lo hago con goku vale yo lo hago con goku como estáis viendo yo espero que en algún momento me den el super saiyan lo espero realmente me han dado super bomba de energía que no la tenía y como estáis viendo eso es una auténtica pasada o sea eso es una auténtica locura 45 ya llevamos ojo cuidado ya llevamos 45 se vienen vídeos de dragon ball y ese trucazo yo creo que es un truca un trucazo que merece la pena estar en el canal voy a hacer una lista de reproducción de dragon ball z budokai 2 lógicamente porque se lo merece se lo merece muchísimo este juego y yo creo que es como hacer una mención no podrían remasterizar esto perfectamente para playstation 5 sería realmente brutal ps4 ps5 no sé que los de que tramarán este año es el año de las remasters así que espero que que esto lo remastericen y que os parece vale si intento conseguir todas las habilidades y después os enseño pues a goku con las habilidades conseguidas y bueno si os tengáis que tragar desde el 50% hasta el 100 yo aquí consiguiendo habilidades que os parece bien saiyans ya estamos con vosotros otra vez como veis he subido todo al 100% ahora ya tengo habilidades pues bueno con por ejemplo bu que le cuesta absorción para que veáis que es cierto esto vale me voy a gohan voy a quitarle todo ya tengo habilidades tengo su presión 2 potencial desbloqueado kameha super kameha luego si quiero ponerle el puño zanku o el super puño dragón puedo ponérselo con goku lo mismo habéis visto antes que no tenía el super saiyan 3 pues bueno pues ahora ahora lo tengo el super saiyan 3 con goku vale realmente ese truco es muy efectivo funciona muy bien y está bastante bien tenemos todo al 100 ya lo tenemos todo completado y a partir de ahora sí que podemos pues bueno pues realizar combates con las habilidades y un montón de cosas os podemos poner en duelo o nos podemos poner el entrenamiento por ejemplo ahora vais a ver el entrenamiento que todas las habilidades que hemos conseguido con este truco vale todo lo que hemos aprendido con ese truco lo vais a ver ahora vale personalizado de tres habilidades personaje contra guan por ejemplo vale por ejemplo yo quiero pelear en cápsula corporation vamos a hablar por ejemplo en cápsula corporation para que veáis para que veáis más o menos cómo funciona esto no cómo 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 realmente este mod funciona y lo hemos descubierto años después que es increíble que años después descubramos esto es realmente increíble impactante me voy a quitar todo esto sin presentación vais a ver que efectivamente me puedo transformar en super saiyan como estáis viendo de nivel 3 vale pues nada espero que os haya gustado este tutorial este truquito si os ha gustado ya sabéis podéis darle un buen like suscribiros activar la campanita y seguidme en tweets donde hacemos directo de dragon ball y de muchísimas cosas y nada saiyan gracias por estar aquí de verdad por acompañarme esta aventura y nos vemos un nuevo vídeo más adelante hasta la próxima chicos chau chau